Lucerito O serán la fuerza que tiene mi melodía Serán testigos, serán espías O serán los tantos tropiezos de la vida mía Caminito, caminito, camino que vas al río Dile a mi amor que regrese que estoy muriendo de frío Soñando anoche la vía a las orillas del río Te suplico, caminito, que me devuelvas lo mío Serán bajadas, serán subidas O serán las curvas que tiene la vida mía Serán testigos, serán espías O serán las cuentas bancarias de la burguesía Por la mesa de Guanipa entre Tigre y Pariaguan Anoche miré a la luna como queriéndome hablar Me abracé a mi guitarrita, sentí ganas de llorar Lunita Pariaguanera no me vayas a olvidar Serán bajadas, serán subidas O será la fuerza que tiene mi melodía Serán joropos, serán julías O serán los tantos clamores de la gente mía Cariñito, cariñito, cariño grande y bonito Voy a morir de dolor si no me das un besito A cambio nena te ofrezco darte de todo un poquito Con placerte es mi deber, lograrlo es mi compromiso Serán galaxias o pajaritos Tal vez la sombra de algún capricho Será un suspiro, suspiro, tal vez un grito O serán tus ojos, mi nena, dos luceritos Gabancito, gabancito, que por la llanura vuelas Damele un beso a Colombia que le manda Venezuela Hagamos la integración, no dejemos que se pierda Que puede costar un grano donde hay montañas de arena Serán bajadas, serán subidas O será la fuerza que tiene mi melodía Será la tuya o será la mía Vivamos ahorita que mañana es otro día ¡Gracias!